El suelo viene inspirado, agresivo como un comando Está bien yo me quité, pero no me fui fallando Criticones habladores con sus lenguas lo critican Hablan mal del correísmo hasta que mencionan a Ita presidente Que es lo que está pasando con mi gente El corona te afectó, ya lo veo en el ambiente delincuente Yo sé que la paga viene de arriba Que se levanten de la tumba el loco Alfaro y Bolívar Que intriga, coño que mi Dios no te bendiga Porque el robo que le haces a mi pueblo me fastidia Estoy cansado de tanta mierda que habla la caldilla Acares a donde estaba cuando robaron a mi tía Mala mía, ahora no multan por estadía Me levanté y desafiné, lo vi gritando mamma mía Porque me critican, yo estoy buscándome la vida Con el bruto o sea de la F vamos partiendo tarima No soporto ver a mi gente aguantando hambre Mientras que estos conchas de su madre se pasan en yates No te quedes en el pasado estancado